El juez atento, arrancan los competidores de la primera competencia sabatina en Santa Anita Par, la partida es pareja, salta rápidamente Rick Siria, tomar el primer lugar, rápidamente viene a presionarlo por segunda línea Greg Gard, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo el ejempar Langway, en el cuarto por la parte interna el ejempar Conraderi, luego trata de movilizarse el ejempar Streaking Outpost, junto a él aparece el número 8 Liberal, en el penúltimo está el 4 Starting Over, mientras que en la última colocación viene cerrando el 7 Mantra, unos 9 cuerpos del primer puesto, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, Rick Siria con Mario Gutiérrez está adelante, trae un cuerpo de ventaja sobre Greg Gard, que está en el segundo lugar, Langway muy bien ubicado, está en el tercero, en el cuarto aparece Conraderi, luego trata de movilizarse por la baranda del ejempar Liberal, más atrás aparece el número 6, el ejempar Streaking Outpost, en el penúltimo está el caballo Starting Over, mientras que el 7 Mantra continúa en la última colocación, 47-12 el parcial para la media milla, Rick Siria está adelante, ventaja ahora de medio cuerpo sobre Greg Gard, que sigue insistiendo, sigue moviéndose por fuera, en el tercero Langway a la expectativa, en el cuarto aparece Liberal por la parte interna tratando de buscar un pase, en el quinto queda el ejempar Conraderi, los demás vienen un poco lejos, encabezado por el 7 que viene pasando al antepenúltimo lugar, domina Rick Siria y ataca por fuera a Greg Gard junto a Langway, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Parise, secuela Liberal por la baranda, Rick Siria se defiende Liberal por la parte interna y por el centro, Langway contra el puntero, Langway contra el 1, les espera a Rick Siria que se defiende, Rick Siria adelante y viene volando, Conraderi por fuera, Conraderi el pescuezo, Conraderi contra el 1 que se defiende, vienen para un gran final, aquí está la raya, ganó Conraderi, segundo Rick Siria y tercero Langway, hay fotografía, creemos que ganó por fuera el 3. Gracias por ver el video.